Hola, soy Chicote. Estos días muchos estáis descubriendo que en vuestra cocina hay una cosa que se llama horno. O como le llamabais antes, el armario ese que se calienta. Me estáis mandando un montón de vídeos y fotos de platos y me tenéis hasta el gorro. Así que pensad que la mejor manera para que dejéis de hacerlo es que nos comente. ¡Vamos allá! Antes de nada, recordaros que hay que tener la cocina limpia. Que las tenéis hechas una pocilga, que más que una cocina parece en un mercado de bujar. Ahora, empezamos con la manía esa que os ha dado de hacer panes caseros. María de Galatayuz ha querido hacer un panecillo con forma de conejo. Pues sí, María, es igualito a un conejo que tenía la madriguera en el reactor de Chernó. Juan de Soria también ha intentado hacer panes. Y al mismo pan le han entrado a arcadas de lo asqueroso que es. Para los 400 más que me habéis mandado, os lo digo claro. Vuestros panes son horrendos. He visto gente en IFEMA con mejor aspecto. Antes de comerme vuestros panes caseros, me como un batido de pangolí. Vamos ahora con la repostería. Meritxell de Barcelona ha intentado hacer un cupcake de pitufo. Y ha conseguido que parezca que el pitufo se lo ha comido una gaviota y lo ha cagado encima de una magdalena. Y acabamos con Rita de San Juan, que ha hecho muffins y nos manda un vídeo. Veamos. Mira, chico, te has venido a gust. Sí, Rita. Tu muffin me apetece tanto como lijarme los pezones con una pulidora. Mira, niña, ahora que ya os dejan salir, sal a la calle y tira ese desastre a la basura. Y cierra bien la bolsa para que no se lo coman ni los cacos. ¡Joder! Soy tan duro que he hecho llorar a una niña agravada. En fin, que como sigáis así vais a acabar con el coronavirus matándolo de asco.